... ... Bueno, me terminaron... ...llevando al corralón... ...no es cosa que se deje, ¿no? Sino que increíble, llegaron... Una unidad, una patrulla, llegó una patrulla, llegaron tres motociclistas, es increíble, como si fuera un delincuente nada más por ir en carriles centrales, como dice el oficial, Muñoz, el que me detenió. Sí, pero mira, lamentablemente aquí lo que pasó fue que les argumenté que me iba a pasar a retirar, obviamente no podía manejar y grabar al mismo tiempo, entonces guardé la transmisión y cuando detuve la transmisión, me querían quitar las llaves, me subí al vehículo, le dije que está violando mi artículo 16 de la Constitución Mexicana. Sí, estoy en el corralón, aquí. Les explico que me agarraron, bueno, me terminé de periscopiar, me subí a mi motocicleta, me iba a ir y los policías se me pusieron enfrente, me pusieron en el pie, no me dejaban ir, me dijeron que les entregara los papeles y que los siguiera. Pero me negaron a entregar mis papeles, ya se los había mostrado, se los mostré, pero no se los entregué. Y después me amenazaron diciendo que van a traer una unidad, una camioneta, pero una camioneta no, normal, una camioneta de carga, no alcancé a grabar. Llegaron todavía más policías y me dijeron que nos subiéramos. Le dije, bueno, con tal de que no dañaran mi motocicleta, les dije que sí, que yo los sigo, pero me obligaron a entregar los papeles, ya se los entregó un policía, este, motociclista. Y nos venimos siguiendo al corralón. La verdad, este, ¿para qué me pongo al tú por tú, no? Vieron que detuve la transmisión y empezaron a violentarlo. Y ya tuve que venir aquí, aquí en el corralón, pues ya tengo, ya es otra onda, yo, yo sé que a lo mejor no, no tiene nada que ver con ellos, ellos nada más están cumpliendo con su trabajo y me están pidiendo dichos papeles. Entonces, este, ya tendré que ir a hablarlo porque la moto no está a mi nombre, está a nombre de mi papá y tendré que ir a hablar con él para que venga a recogerlo, ¿no? Y, pues, lamentable es esto porque yo me dirigía de vacaciones a Cuernavaca, miren, traigo mi maleta y, pues, ya tuvieron que, tuve que ir, qué mal amén. Y, pues, le pedí a los, a los policías que me enseñaran dónde y con qué fundamentan, con qué se fundamentan para detenerme. Y me explican qué es el reglamento, el artículo 3 del reglamento de, de tránsito de, de la ciudad. Y le dije, pero ustedes no son de tránsito. Y dice, que cualquiera de las autoridades está facultada para hacer este tipo de detenciones. Y no me lo quiso mostrar. Mostrar. El motivo de mi detención fue que estaba circulando en carriles centrales. Pero, la verdad, este, solamente me metí porque el, el, la dirección, bueno, el Waze me lo estaba marcando. Lo venía escuchando y me dijo que era por allá, pero yo sabía de entamano que no me podía meter. Nada más fue un trámito pequeño. Y la unidad me, venía saliendo del estado porque era en, en frente del Walmart de Toreo. Sobre ese carril de centrales del estado de México. Y el policía me hizo la parada ahí, me dijo, me alcanzó, me orilló. Pero pues ya la salida estaba para el distrito y ya se amañaron de ahí. Entonces estamos aquí ya, ahora sí que tendré que entregar esto. Y pues sí, voy a presentar una queja ante asuntos internos. Me voy a orientar bien si en verdad es lo que ellos dicen que si están facultados. Y para la otra que vuelva a pasar. Pues ya no dejarme, ¿no? Y tener con que lavarme. Bueno, pues ya lo dejo. Voy a esperar a, a que abran las copias. Lo dejo. Pues sí, pero ya me detuvieron. ¿Qué más? Otra vez. Como siempre. Y fueron muchos policías contra un simple motociclista. Que tengan un buen día y feliz año.